Y de nuevo, tenemos imágenes en vivo del Alcalde Osborn tomado como rehén en la sotea de la Torre Osborn. ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad antes de que te despeguen del pavimento. ¡Diles lo que hiciste! Yo... nunca... ¡Todo tu imperio se basa en mentiras! ¡Mentiras! ¡No! 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 ¡No tenemos mucho tiempo! ¡No! 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 ¡Me haces perder el tiempo! ¡Osborne es el criminal! ¡Yo no! ¡No! ¡Intento ayudarte! ¡Solo te haces daño a ti mismo! ¡No! 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 ¡Eres pacífico! ¡Eres pacífico! ¡Eres pacífico! ¡Eres pacífico! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Ríndate ahora! ¡No es muy tarde! ¡Eres pacífico! ¡No te preocupes! ¡La ciudad está en buenas manos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes! ¡Sólo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Otra muerte en la cabeza de Osborn! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes! ¡Sólo dame el antisuero! ¡Ya hiciste suficiente para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre se recupera! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Veo que tienes traje nuevo! ¡No servirá! ¡Conozco tus debilidades! ¡No tengo debilidades! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Me haces perder el tiempo! ¡Osborn es el criminal! ¡Yo no! ¡Intento ayudarte! ¡Intento ayudarte! ¡Sólo te haces daño a ti mismo! ¡Perdí la paciencia contigo! ¡Eres patético! ¡Eres patético! ¡Quieres patético! ¡No te acerroffes! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Rítete ahora! ¡No es muy tarde! ¡Puedo hacer esto! ¡Puedo hacer esto! ¡La gente muere! ¡Requieren el antisuero ya! ¡Voy a curar a la ciudad después de acabar a Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya sé lo que quiero! ¡Ahora sal de mi camino antes de que te lastime de verdad! ¡No lo estoy protegiendo! ¡Trato de salvar la ciudad! ¡No! ¡Mentiroso! ¡Igual que Osborn! ¡Solo son mentiras! ¿Qué le pasó al hombre que quería ayudar a la gente? ¡El de mi lucho, el perdedor, se fue! ¡Doctor! ¡No estaba pensando tu claridad! ¡Al contrario! ¡Finalmente tengo claridad! ¡Por favor! ¡Cada segundo que peleamos, alguien muere! ¡Sí! ¡Y Osborn tendrá que responder por cada uno de ellos! ¡¿Por qué haces esto?! ¡Porque al fin llegó mi hora! ¡A la vez! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¡Basta de juegos! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Usted sabía? No vas a ganar. ¡Significa mucho para mí! ¡No más de lo que significa para mí! ¡No más de lo que significa para mí! ¡Nunca me entenderán! ¡Tú has sufrido lo mismo que yo! ¡Deberías estar eliminado! ¡Lo estaba! ¡Por favor, piensa en el hombre que eras! ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! ¡Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo! ¡Eras mi héroe! ¡Eres mi héroe! ¡Verdad todos por mí! ¡Oh, Dios! ¡Me obliges a esto! ¡Aquí vamos a cambiar al mundo! ¡Ya te cansaste! No estoy cansado. Solo duele. ¡Otto! ¡Alto! Esta es tu última adicción, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser una persona capaz de tomar decisiones muy duras. No podría estar más de acuerdo. ¡No! ¡No! ¡El antisuero! ¡Ah! Peter. Eras como un hijo. Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Yo lo admiraba! Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por la burda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Juntos. Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! ¡Si me encierran, me quitarán los brazos! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro. Estarás tranquilo. Sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela... ¿Peter, a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! ¡Peter! Es viable. Pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¡Ah! ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. Estará bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. ¡No sé qué debo hacer! Sí lo sabes. ¡No! No sé! No sé qué policía. Las las. No sé. No sé qué. No sé qué. Necesitá. Gracias por ver el video.